El Parque Camino Que me hace volar Porque me hice un amor ya de ti No pregunto qué piensas de mí Porque siento mi piel, algo extraña Y me enamoro de ti Aunque falten palabras Y yo quería decirte que te escribiré Un pensamiento, cada poesía Que venga del alma, del alma mía Y yo quería decirte que te dedicaré Cada silencio de melancolía Si tú no estás se me van los días La sola me miro flotando en el cielo Y la estrella mañana dirá que te adoro Porque me hice un amor ya de ti No pregunto qué piensas de mí Porque siento mi piel, algo extraña Y me enamoro de ti Aunque falten palabras Y yo quería decirte que te escribiré Un pensamiento, cada poesía Que venga del alma, del alma mía Y yo quería decirte que te dedicaré Cada silencio, cada silencio de melancolía Si tú no estás se me van los días Y yo quería decirte que te dedicaré Y yo quería decirte que te dedicaré Cada silencio, cada silencio de melancolía Si tú no estás se me van los días ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.